Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Bueno amigos y no se vayan porque hoy es un programa que vamos a desvelar muchísimas incógnitas, el paciente cero, podemos escapó el coronavirus del laboratorio de Wuhan y como los Estados Unidos ya estuvieron avisando, la embajada de Estados Unidos estuvo avisando de que ese laboratorio era muy peligroso y también de la manipulación que están haciendo los medios de comunicación tras las manipulaciones que estamos haciendo aquí en el mundo al rojo. Ahora vienen diciendo que el coronavirus es un virus natural, nació de la abeja maya o algo así parecido, pero no, es totalmente falso. Antes de seguir déjenme dar las gracias a toda esa gente que está ayudando a esta cadena, que con su dinero nos están ayudando a continuar aquí. Muchísimas gracias, voy a dar una serie de nombres porque son cientos y cientos de personas los que están colaborando para que la resistencia siga, que la resistencia contra este gobierno de inectos y contra el comunismo bolivariano continúe en España. Personas como Carlos, Francisco, Manuel, Andrade, Emilio, Miguel, Elena, Luisa, Verónica, Ana, Vicente, Fernando, José, Jerónimo, entre otros muchos más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón, amigos. Y son muchos más los que me quedo, pero es que es una lista interminable. Y antes de seguir, pues quiero dar la bienvenida a nuestro querido doctor, doctor no médico, sino doctor en economía, don Pablo Victoria. ¿Cómo está, don Pablo? Pues hombre, muy bien, muy bien. Ya veo que está usted muy bien. Ha rejuvenecido. ¿Qué es lo que hace? Pero yo me tomo como 10 pastillas y colacel, eso, colacel, claro, y como 10 pastillas diarias en el desayuno. Bueno, no hace falta, no hace falta tomar. Estoy como un toro, estoy como un toro. Ese colacel es muy bueno, ¿eh? Sí, le veo que está tan moreno usted. No hace falta tomar tantas pastillas porque tiene una concentración especial. Estamos hablando, amigos, de colacel anti-ox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-ox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la atropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día, un sobre al día, doctor Victoria, un solo sobre de anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Entonces, confía en colacel anti-ox, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas y ahora, amigos, que estamos en cuarentena, pues si ustedes llaman al 9144600 y en parafarmaciamundonatural.es y le llevarán colacel a su casa sin moverse. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, porque la imagen de que se está dando, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos, es una niña imagen pésima, que ha hecho una gestión pésima del coronavirus, pero sin embargo, a diferencia de Falconetti y su panda, y su panda, porque lo que tiene en nuestro gobierno es una panda, pues Donald Trump ha conseguido que a la gente no le falte dinero, por lo menos para superar el confinamiento. Y ya, doctor Victoria, les ha entregado a todas las familias una cantidad de dinero que ya no tienen en la cuenta. Cuéntanos usted. A ver, lo que entrega son 1.200 euros y a una familia de dos, digamos, retirados ya, pensionados, 2.400 euros, uno para la mujer y otro para el hombre. Eso, evidentemente, está llegando a la chequera, a las cuentas corrientes de todos los pensionados, que yo sepa, y además le ha llegado ayuda directa a 30 millones de trabajadores con otros cheques, casi que para sustituir la nómina de sus trabajos, para que pudieran solventarse y que las empresas no quebraran. Y adicionalmente, le está entregando préstamos blandos, ya se los ha entregado, a 30, a un millón de empresas, perdón, 30 millones de trabajadores y un millón de empresas medianas y pequeñas. Eso se llama ayuda y eso se llama reactivación. A diferencia, amigos, aquí lo que hace Falconetti y los suyos es rasparnos el dinero de la cuenta, quitarnos los autónomos, quitarnos los impuestos, y los famosos préstamosicos todavía no llegan y están y se les esperan. Esa es la diferencia de un gobierno socialcomunista a un gobierno en condiciones. Y vamos a seguir, amigos, porque quiero que vean la situación que viven nuestros sanitarios. No lo voy a dejar de denunciar un día. Todos los días que hagamos un programa lo voy a denunciar, porque es miserable que nuestros sanitarios tengan que luchar contra el coronavirus en estas situaciones tan lamentables. Nuestros sanitarios, nuestro cuerpo de seguridad del Estado, nuestras limpiadoras, nuestro ejército, es lamentable. ¿Quieren ver cómo el gobierno de Pedro Sánchez y toda esta patulea de políticos mandan a nuestra gente a luchar contra el coronavirus? Pues veanlo, vean el vídeo. El alcohol traspasa. Esto no es un epi. Esto es una vergüenza. Mire, chorrea, traspasa. No está chorreando por aquí, cae por aquí. Esto es el epi que nos han dado hoy. Me estoy echando alcohol. Imagínense cuando es pis, caca. Todo va aquí, a nuestros brazos. Esto es el epi que tengo hoy en las urgencias del Hospital General de Ciudad Real. Un mono donado y agradecido de que sean donados, pero que hemos tenido que cortar porque es inviable andar con ellos. Y es de papel. 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 Y estos son batas de plástico. Un epi. Díganme ustedes si esto, que está en el despacho, que no lo estamos sacando de ningún sitio, si esta bolsa de plástico protege frente al bicho que estamos luchando. Por favor. Esto ya es inviable. Esto ya es demasiado. Estamos aguantando. Estamos haciendo todo lo posible para cuidaros a vosotros. Pero ya nosotros, ¿nos están cuidando? Ya nosotros, ¿nos cuidan? Por favor, ¿eh? Por favor, a quien corresponda. Queremos epis en condiciones. Queremos equipos de protección individual. Que sean buenos, que sean de verdad, no esta mierda que nos dan todos los días. Espero que esto se llegue a las máximas autoridades y de verdad se vea. Se vea que no estamos cubiertos los sanitarios. No estamos cubiertos. Pues los sanitarios no están cubiertos. Y ya son muchos los sanitarios que se quejan a la gente general. Yo creo que la gente lo hace todo con muy buena voluntad. Salir todos los días a las 8 de la tarde a aplaudir la labor de los sanitarios. Pero al aplaudir la labor de los sanitarios estamos enmascarando esto. Los sanitarios prefieren que haya una crítica masiva al gobierno para que le den equipos en condiciones antes que les aplaudan a ellos. Por eso ha habido otros vídeos, que no los vamos a sacar, pero se los estamos transmitiendo a ustedes, y muchos sanitarios que nos han dicho que salgamos, pero para protestar, para que los sanitarios, amigos, tengan los equipos necesarios para luchar. No damos palmas y no salgamos para hacer el juego del gobierno. Salgamos a protestar, pero para ayudar a los sanitarios que tengan equipos necesarios para que no se puedan contagiar. No, esto es una vergüenza universal. Lo que está sucediendo en España es asombroso, porque es un gobierno absolutamente deficitario intelectualmente y desde el punto de vista de acción ejecutiva. Es un gobierno que ha traído elementos gastando 350% más de lo que valen esos elementos. Es decir, es una cosa asombrosa. Además, ha tenido que devolver. Y andan buscando, buscaron una ganga en la China. Imagínense, en una emergencia de estas, un gobierno buscando una ganga. ¿Cómo comprar bien barato? O sea, esto es absolutamente asombroso. La ineptitud de estos personajes es algo que lo deja a uno realmente ojiplático. No concibe un gobierno más inepto que este en el mundo. Creo que no hay nada que se le iguale. Es algo realmente, lo deja a uno pasmado realmente. Hay un informe, si lo hemos analizado antes, hay un informe que dice que el gobierno del mundo que peor ha gestionado la crisis del COVID-19 es el gobierno de Sánchez y su panda. Pero adicionalmente que Sánchez no contesta las preguntas que le hacen los periodistas porque comienza con un circunloquio y unas perífrasis que no llevan a ninguna parte y que parece un cantinflas. Se llama Pedro Cantinflas. No responde ninguna pregunta. O sea, esquiva a la torera las preguntas con una verborrea inverosímil y se repite y se repite y le da vueltas. Y uno dice, ¿pero qué está diciendo este señor? ¿Es deficitario mentalmente o está ocultando la verdad de lo que está pasando en España? Que es principiando por la ineptitud de ellos. Yo pienso que las dos cosas. Oculta la verdad y es deficitario mentalmente. Sí, sí. Es cantinflas. Yo... Tiene un circo montado. Sí, pero el problema es que están muriendo gente. No son ministros. Tú vas al circo y te ríes con los payasos. Sí. Aquí no te ríes porque muere gente. Muere gente. Pero adicionalmente recuerda que cuando un... tal vez un fraile que vino del África contagió a una enfermera aquí, este señor pidió la dimisión de Rajoy y resulta que lleva 30.000 muertos y no dimite este señor por su ineptitud. Y uno dice, ¿pero cómo así? Pide cuando se infecta una enfermera por el ébola y pide la dimisión del presidente del gobierno y él no dimite cuando ha ocasionado la muerte de 30.000 personas por lo menos. O sea, esto es increíble. Yo voy a leer esta noticia y le voy a preguntar porque usted que fue candidato al gobierno de Colombia... Sí. Bueno, pues usted imagínese que hubiera ganado esas elecciones. Le voy a leer esta noticia y a ver lo que usted hubiera hecho. Y la noticia, amigos, es la siguiente. El gobierno admite al Congreso que el coronavirus era una emergencia internacional el 30 de enero. Dice que el gobierno de Pedro Sánchez renunció a tomar medidas serias contra el coronavirus hasta pasado el 8 de marzo, cuando miles de personas salieron a la calle alentados por el Ejecutivo con motivo del Día de la Mujer. Sin embargo, ese mismo gobierno ha acabado admitiendo que el 30 de enero el virus era ya una emergencia internacional, según lo declaró la Organización Mundial de la Salud, la ONS. Así lo reconoce el gobierno en numerosas respuestas que los diputados están recibiendo a sus preguntas sobre la gestión de la crisis. Y atención, si el gobierno dice que ellos siempre han actuado en función de los criterios de los expertos y han actuado con la máxima coordinación con la ONS, porque si el día 30 de enero le están diciendo que hay una pandemia y hay una emergencia sanitaria a nivel internacional, esta gente se cruza de brazos y lanza a la gente a las calles para que se contagien más. Sí, así es. Así es, porque para ellos están dominados por la ideología. Es que el problema de ellos es que están obnubilados y dominados por una ideología y lo que ellos quieren es permanecer en el poder a costa de lo que sea. Y entonces, por eso la manifestación, esa manifestación absolutamente inapropiada para ese momento la estimulan para ellos salir a marchar y que la gente los vea con un activismo absolutamente inapropiado porque ya estaban en el poder. Se mantienen en campaña política. Ese es el problema. Y esa campaña política ocasionada por la ideología es lo que los mantiene obnubilados con el poder. Además de ser ineptos y deficitarios mentalmente. Porque, ¿cómo así que el ministro de Salud es un filósofo? Pero habráse visto una cosa de estas. ¿Cómo así que la ministra de la llamada igualdad ha sido una cajera de un supermercado? Ahora, yo le digo una cosa. Un país que prefiere la igualdad a la libertad es un país que no va a tener ni igualdad ni libertad. Esa es la verdad. Porque aquellos países que prefieren la libertad para comerciar, para hacer empresa, para desarrollarse, son países que alcanzan mejor un grado superior de igualdad a aquellos que buscan la igualdad primero que la libertad. Ese es el fenómeno del socialismo. El socialismo que estamos viviendo en su máxima expresión. Este socialismo real. Esto es el socialismo real que es el comunismo. Claro, es un socialcomunismo. Exactamente. Y amigos, vamos a más a más dando noticias porque cada vez están saliendo noticias que lo que deja claro es que Pedro Sánchez tenía toda la información y como bien ha dicho don Pablo Victoria, pues preferían, prefieren la ideología, el sectarismo antes que la salud de los españoles, la vida de los españoles. Porque si no nos entiende cuando el CNI trasladó la preocupación de su delegación en Pekín sobre el COVID-19 pero Moncloa la ignoró. Ahí tenemos la noticia. La dirección del Centro Nacional de Inteligencia trasladó por escrito a presidencia del gobierno la preocupación de la jefa de la delegación en China sobre los peligros del coronavirus que había irrumpido en diciembre en el 2019 en la ciudad de Wuhan. La información estaba basada en las conversaciones que la delegada Beatriz Méndez de Vigo había mantenido con sus contactos de inteligencia exterior del Ministerio de Seguridad del Estado. Estamos hablando, además, que Méndez de Vigo, la que fuera número dos de los servicios secretos españoles entre 2012 y 2017 destinada en Pekín desde junio de 2017, informó del alto grado de alarma del virus COVID-19 que le habían confiado sus fuentes del MSSS. Las primeras notas de nuestros agentes de Pekín fueron redactadas a mediados de enero de 2020 en las que destacaba la alerta que había emitido un grupo de médicos del Hospital Central de Wuhan liderados por la doctora Ai Feng. Pero, adicionalmente, hay que decir esto. El señor Bill Gates, de todos conocidos, en el año 2015 previno sobre el coronavirus. Él lo mostró ante un auditorio y dijo no estamos preparados para este virus que puede desarrollarse en los próximos años. Lo dijo ante un gigantesco auditorio. Él debía tener conocimiento porque ya también la televisión italiana había denunciado que China estaba haciendo ensayos. Y el cónsul de los Estados Unidos en Wuhan se lo advirtió al Departamento de Estado en el año 2017 y 2018 diciendo que estaban haciendo experimentos con murciélagos y que no había gente muy competente en materia de seguridad. De eso hablaremos luego en el segundo bloque. Vamos a continuar, amigos, porque Pablo Iglesias se ha lanzado directamente o lanza Podemos contra los jueces. Ahí tenemos la noticia. El Consejo General del Poder Judicial dice Pablo Iglesias que está al servicio de la derecha. Nada más y nada menos, amigos. El vicepresidente del gobierno el partido que respalda que forma el gobierno con Pedro Sánchez ataca al tercer poder de forma trememunda después de la sentencia que ha tenido el Tribunal Superior de Madrid contra la violenta Isa que es la que era portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid. Isa Sierra. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Estoy bien. Todo bien por casa. Todo bien. Bueno, en primer lugar déjeme felicitarle por el éxito que está teniendo sus intervenciones que se están haciendo virales. De hecho, hay gente incluso que hace vídeos pues haciéndose pasar por usted. Ah, sí. Eso pasó hace un par de semanas, sí. Pero quien me haya oído sabe que tengo una voz bastante característica y aquella voz no era la mía como es lógico y natural. Y yo como no tengo medios para desmentir esas cosas porque no tengo guasán y esas moderneces pues le llamé a mi nieto mayor para que lo desmintiera y así lo hizo cosa que me alegró. Don José Luis, ¿qué opina que un partido que está formando gobierno con el Partido Socialista, el Partido de Podemos y Pablo Iglesias haya arremetido directamente contra el Poder Judicial porque un tribunal haya condenado a Isa Serra por ser una violenta, por atacar a la policía? ¿Esto es normal en una democracia que un partido del gobierno ataque al Poder Judicial porque las sentencias no se dan a su favor? Bueno, es una incongruencia absoluta, es un... es... no sé si está bien utilizada la frase pero es un sintiós. Pero no solamente eso que el vicepresidente de un gobierno en un país democrático y el partido que le sustenta Unidas Podemos hagan esas cosas respecto de las decisiones judiciales. Por cierto, mintiendo como bellacos porque espero que el ministro del Interior haya cogido las palabras de este científico que tenemos de portavoz de Unidas Podemos el señor Echenique Echeminga Dominga la verdad y las ponga entre las falsedades a perseguir por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero es que no es solo es eso. Es que en la sesión de control de esta semana al gobierno ante una pregunta sobre los insultos y lo que se había hecho respecto de la jufatura del Estado el presidente del gobierno dijo que ambos partidos venían de una cultura o de la cultura que hizo posible la transición y por tanto la constitución. Y es absolutamente falso. Es verdad que el Partido Socialista viene de esa cultura pero claro decir que Unidas Podemos viene de la cultura del Partido Comunista de entonces es una absoluta falsedad. Viene en todo caso de la cultura del PT de la cultura del movimiento comunista viene de los maoístas vienen de cualquiera menos de lo que representaba la cultura del Partido Comunista que hizo la transición. Por tanto ya le dije la última vez que tenemos un vicepresidente tóxico y fíjese si es tan tóxico que esta semana también hay una reunión el martes concretamente hay una reunión del gobierno y cuando la portavoz del gobierno da cuenta de las decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros dice que los niños saldrán acompañando a los mayores para ir al mercado al banco al estanco esa es la decisión del gobierno y tengo que pensar que la portavoz la ministra de Hacienda se ajusta a lo que el gobierno ha acordado bien es verdad que ese decreto dice que el ministro de Sanidad tiene margen para cambiar las normas pero es el vicepresidente del gobierno el que manda un twist diciendo que hay que modificar ese acuerdo del Consejo de Ministros oiga pero como es posible que los acuerdos del Consejo de Ministros posteriormente el vicepresidente del gobierno los desdiga exija que se cambien es incomprensible bien lo cambian porque hay una gran presión social para cambiarlo y lo cambia el que tiene autoridad para cambiarlo que es el ministro de Sanidad y que pinta el vicepresidente del gobierno en una decisión que le corresponde al ministro de Sanidad pues lo único que pretende es lo que hizo esta parodia de pedir disculpas a los niños usted se imagina un vicepresidente normal de un gobierno normal en un país europeo que salga a pedir disculpas a los niños de forma compungida oiga pida disculpas a los padres que es a quienes les han metido en tan lío que no saben cómo coño van a salir con los niños y entonces además de eso cuando le dicen oiga y en aquellos lugares donde haya un patio o en una comunidad de vecinos que tenga una urbanización los niños pueden salir y dicen eso que lo decida la comunidad de propietarios pero bueno esto no es un país normal bueno perdón si es un país normal no tenemos un gobierno normal que es distinto exactamente don José Luis ha habido durante esta semana hemos visto como un general de la Guardia Civil decía que va a perseguir los bulos que crean desafección al gobierno y por otro lado también vemos cómo los medios de comunicación que son pro gobierno digamos pues están ocultando directamente la verdad cómo es posible que por un lado a los medios que critican al gobierno de España pues se ponga a la Guardia Civil a perseguirles de alguna forma y por otro lado tengamos a los grandes medios de comunicación pues tratando todo esto pues como de una forma burda en el sentido de que parece que aquí no pasa absolutamente nada que en España no estamos viviendo una de las periódicas de estas situaciones tanto económicas como sanitarias que ha existido en nuestra historia y que vivimos casi en una arcadia feliz gracias al gobierno que tenemos que ha hecho una gestión estupenda Sí eso eso ha dicho esta mañana la portavoz del gobierno cuando esta mañana le han preguntado a la señora a la señora Montero María Jesús dice oiga hubo problemas de 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 comunicación del gobierno en cuanto a la salida de los nichos y dice la señora Montero dice es la política de Sánchez la que permite este pequeño respiro que supone la salida de los niños es que tiene es que tiene tela como que no es un problema de comunicación es un problema de descoordinación absoluta y siempre tiene que aparecer en este afán de propaganda haciendo que es el señor Sánchez el que permite su se supone que con su política este pequeño respiro de salir a los niños pero oiga usted por qué dejan de por qué no dejan de hacer propaganda por qué no dejan el marketing político que tenemos un enorme problema un enorme problema y se dedican a lo que espera el gobierno que se dediquen por ejemplo me pregunta usted el ministro del interior el ministro del interior ya he dicho que tendría que perseguir de oficio las mentiras que respecto de la sentencia que condena a 19 meses de cárcel la señora Isa Isasierra ha dicho el portavoz de Unidos Podemos este científico oiga que además es un cree que es un político extraordinario son unos analfabetos políticos se lo digo yo son unos son políticos de facultad estos estos no saben lo que es gobernar porque si supieran lo que es gobernar guardarían el secreto de las reuniones del consejo de ministros no se no dirían unos una cosa y otros otra es que es inconcebible bueno como doy por hecho que el ministro para eso y además nos dirá se ha culminado la investigación que dijo iba a abrir sobre aquellos pretendidos aquella exclusiva de la sexta sobre el expresidente Rajoy como nos nos tendrá el corriente de la investigación a no ser que esa investigación sea más complicada que el alijo de tres mil kilos de cocaína que pueda llegar a las costas españolas ya nos tendría que haber dicho el resultado de esa investigación pero no nos lo dice pero mire respecto del ministerio del interior esta semana se ha producido un hecho demostrativo de hasta donde hemos llegado hay una diputada que se llama señora Olona me parece que le ha dado un repaso en el parlamento de no te menés canuto pero que repaso madre de mi vida oiga y luego en la comisión le volvió a dar otro repaso de no te menés canuto y sabe por qué porque es la persona que desde el primer día dijo que el gobierno no tenía de qué arrepentirse que el gobierno todo lo había hecho bien y no es verdad y como creo esto esto si me permite es comparable con la inectitud más mayúscula que yo haya conocido pues pues lo tengo que decir todavía me acuerdo de la primicia que dio el programa de la SER diciendo que había habido una un asesinato en Valladolid el lunes creo recordar por la por la madrugada o el martes y resulta que el pretendido asesino fue puesto en libertad porque no había causa así establecido por el juez y por el fiscal y cuando le dicen oiga pero que usted usted ha dicho que este hombre ha asesinado a su mujer es que igual me expresó mal como que igual coño usted lo primero que tiene que hacer es pedir disculpa al que le acusó de asesinato y luego pedir disculpas a toda la ciudadanía porque no se puede estar siempre pendiente de la propaganda de aparecer como el defensor de todos aquellos que están en una situación de dificultad no es posible porque termina no siendo creíble pues don José Luis Cualqueras queda muchísimo muy claro su posición respecto a los medios de comunicación y al ministro del interior le damos muchísimas las gracias por haber estado hoy en el mundo al rojo quiero que si me permite quiero terminar si termine usted pero tiene un minuto menos de un minuto porque me quiero acordar me quiero acordar de lo que dijo un individuo el ETV Javier Lapioz y le quiero hizo un comentario absolutamente inaceptable de un cretino hasta la mismísima médula y he preguntado como se dice lo que le quería decir pero en eusquera moderno el señor Javier Lapioz es una puta cunea pues hay que hay que darse comentario ese mensaje para navegantes después de ese comentario soez que hicieron contra pues por ese homenaje que se hizo en el palacio de hielo un fuerte abrazo don José Luis cuídese usted mucho háganos esa promesa a todos españoles que le necesitamos yo tengo sufro de de yo sufro de cardiopatía isquémica que no es moco de pavo me dice mi internista que me cuide pero claro ya he pasado todas las pruebas porque viendo la gestión de este gobierno he llegado a la conclusión de que estoy si no curado ya vacunado exactamente un fuerte abrazo cuídese gracias y continuamos amigos vamos a continuar después de la intervención del exministro del interior español porque el gobierno atención el gobierno de falconetti pagó a interfarma 26 euros por cada test fake casi el triple del precio del mercado ahí está la noticia de ok diario el ministerio de sanidad firmó un contrato de 17 con un millones de euros con la empresa interfarma que adquirió los famosos test falsos al parecer fueron en total 659 mil test los comprados todos ellos inservibles pero el margen es de escándalo estamos hablando que el precio de estas mascarillas es de 26 euros amigos cuando el precio que se puede comprar actualmente es de 10 dólares esto es esto es lo que pasa en España no hay test no hay mascarillas ¿por qué? porque hay un señorito que encarga las compras a empresas que no tienen nada que ver con esto y por el camino se queda el dinerito don Pablo así es detrás de estos negocios hay un negociado esto no es un negocio sino un negociado tiene toda la pinta toda la pinta porque como es posible que estén comprando test que no vale para nada y encima por el triple claro porque por lo menos si los compraran caros y sirviera pues uno dice bueno pero es que no sirven es que claro es una estafa en todo sentido es una estafa claro ¿usted piensa que alguien se lleva el dinero? en Colombia le llamamos a eso serrucho se serruchan las utilidades doctor la verdad que es serrucho vamos a conectar en breve con nuestro compañero Carlos Cuesta porque amigos esta noticia es muy fuerte es muy fuerte y además tienen que conocerla todos ustedes estamos hablando de que Iglesias exigió el pasado lunes a Sánchez aumentar el control de la prensa y Sánchez accedió ahí tenemos la noticia nada más y nada menos o sea después de la metedura de pata lo único que hizo Pedro Sánchez es decirle a Iglesia sí pero vamos vamos a controlar la prensa pero tenemos que ser menos descarados estamos ya en un proceso de destrucción del régimen total y además en un proceso donde vemos que esta gente los cuatro que estamos resistiendo al ataque del gobierno y a esta dictadura mediática ni siquiera quieren darnos la voz no nos que dejan ni hablar claro Jesús Ángel porque hay que comprender que realmente esta estos son los únicos políticos los de izquierda que saben para qué es el poder y el poder para ellos es para poder y para poder hacer todo lo que les venga en gana amordazando la prensa y coartando las libertades ciudadanas es lo lo único que realmente son competentes porque usted que ha vivido en Colombia en una situación muy complicada lógicamente desde el gobierno a pesar de la situación que se ha vivido que es de guerra total contra el narcotráfico contra la guerrilla por todos los lados siempre se ha intentado mantener esa libertad de prensa así es pero este señor llega una pandemia y aprovecha la pandemia para limitar los derechos fundamentales a los españoles así es y para implantar un estado comunista pero es que Sánchez es un rehén de Pablo Iglesias es un rehén del comunismo está maniatado por el comunismo está dirigido por el comunismo y una de las cosas que hace el comunismo evidentemente es que la prensa no funcione como tiene que funcionar que es en libertad porque no les conviene porque todos lo hacen mal es más fíjate que Pablo Iglesias ha querido nacionalizar las electrificadoras ha querido inclusive medrar en los ahorros de los españoles porque según él esto es de de bolsa común los ahorros individuales de los españoles es decir hay que incautarlos de alguna manera entonces te das cuenta que es un régimen bolivariano ¿no? lo que pasa es que van paso a paso muy lentamente pero con pasos muy firmes y seguros de manera pues que alerta a España porque aquí esto lo van a convertir en Venezuela ¿no crees que las actitudes han cerrado el Congreso han cerrado la web de la transparencia están censurando los medios están utilizando las instituciones para censurar los medios y luego para colmo de colmo es una gestión que lo que parece que quieren destruir la economía para generar una bolsa de pobreza que todos estén subsidiados y que a partir de ahí se genere el Estado comunista para que esa gente dependa de Pablo Iglesias efectivamente porque la fuente del poder de ellos es la gente pobre aman tanto a los pobres que los multiplican y multiplicándolos y subsidiándolos se te ha caído el micro me están me están diciendo espera espérate un momentito que se te ha caído el micro amigos estamos intentando conectar con Carlos Cuesta pero todavía no conectamos nos vamos a ir unos instantes a publicidad y volvemos muy rápido España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritar Estefanía No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.